Bueno, buenos días a todos, todas, gracias por continuar con nosotros en estas sesiones del intercambio en temas forestales entre Chiapas y Guatemala y otros colegas de Centroamérica. Estamos en este momento llevando a cabo la séptima sesión del webinario. En esta ocasión vamos a tener dos presentaciones que hemos estado esperando poder compartir con ustedes de la serie de presentaciones que venimos haciendo. Hoy vamos a enfocarnos a compartir cuál ha sido la experiencia en Chiapas de la implementación de los altos valores de conservación en la forestería comunitaria. Y tenemos a dos ponentes, colegas de Pronatura Sur, que van a estar compartiéndonos sus experiencias en este tema. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a nuestro primer ponente, que es el maestro en ciencias Guillermo Velasco Barajas, subdirector forestal y de producción sustentable de Pronatura Sur. Adelante, Guillermo. Voy a dejar de compartir para que puedas, por favor, proyectar tu presentación. Hola, muchas gracias. A ver, ahí ya se tiene que estar viendo, me imagino. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, adelante. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues, buenos días a todas y todas allá en Guatemala, en Centroamérica, y buenas tardes acá allá en México. Pues, para mí es un gusto poder compartir parte de la experiencia de Pronatura Sur. Todo lo que les vamos a compartir, tanto Diego como yo, es desde la experiencia de Pronatura Sur. Y, claro, en colaboración con algunas otras instituciones públicas, universidades, otras organizaciones. Entonces, digo, no representa para nada lo que se está haciendo en todo el Estado, pero es una parte de lo que nosotros vamos contribuyendo. Y, bueno, el contenido de la charla va a circular alrededor de la parte del manejo forestal. Nuestra experiencia previa al tema de la inclusión de altos valores de conservación tiene que ver más con la experiencia de un programa de aprovechamiento forestal de bajo impacto que se realizó en la Reserva de la Biosfera de la Sepultura. Alexer, en su momento, el director ahora de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, comentó en algún momento algo al respecto. Después de eso, pues, voy a tratar de abordar el tema de la guía de la inclusión de los criterios de conservación para la biodiversidad que se elaboró a través del equipo del doctor Filemón Manzano, que también fue expositor de acá. Y en qué fue lo que se transformó también esta guía. También la experiencia y la colaboración para el desarrollo de un sistema biométrico para la planeación del manejo forestal en el Estado de Chiapas, que se realizó junto con la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Colegio de Ingenieros Forestales y la Asociación de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales. Y nuestros primeros pininos en el establecimiento también de sitios permanentes para el monitoreo de los bosques. Y también les compartiremos un poco del modelo de intervención que hemos venido generando desde ProNatura Sur en las áreas y en los ejidos en donde estamos trabajando directamente el tema de silvicultura y la inclusión de estos criterios para la conservación de la biodiversidad. Espero que sea de su interés. Primero, como les decía, la experiencia como un antecedente de la inclusión de los altos valores de conservación, al menos desde ProNatura Sur, tiene que ver con esta experiencia del aprovechamiento forestal maderable de bajo impacto, o como lo dicen también en Europa, cercano a la naturaleza, o hay quienes en Estados Unidos lo mencionan como el sistema de impactos positivos, incluso hay quienes lo mencionan así, algunos investigadores. Y pues todo esto circula alrededor del ejido Tierra y Libertad, ahí donde está la flechita, que es donde se desarrolló esta experiencia, al menos en el acompañamiento de la tercera y la cuarta anualidad que estuvo aprovechando ahí. Entonces, este fue como el primer acercamiento que tuvimos ya más en forma y aplicando algunos tratamientos y directrices y buenas prácticas en campo, que ahorita se las vamos a mostrar. Les quiero comentar que el ejido Tierra y Libertad se ubica en el municipio de Villaflores, que está en una región que se le conoce como la Frailesca. La superficie es de 3,447 hectáreas como está ahí. Sin embargo, la superficie o el área de la producción es alrededor de 357 hectáreas, ¿verdad? De esas también 1,600 hectáreas se encuentran dentro del programa de pagos por servicios ambientales, que es parte de los incentivos que desde la CONAFOR se otorgan a ciertos ejidos por hacer un buen trabajo como parte de sus labores. No solo de aprovechamiento, sino lo que hacen con la conservación activa del bosque. Y bueno, el ejido Tierra y Libertad se ubica en la cuenca alta del río El Tablón. Está a una altitud más o menos entre 1,000 y 1,500 metros sobre el nivel del mar. Y la importancia también de haber acompañado en esta experiencia tiene que ver porque se encuentra dentro del polígono, como lo pueden ver ahí de la Reserva de la Biosfera de la Sepultura, pero también muy cerca o aledaño a una de las zonas núcleo más grandes de la sepultura, ¿verdad? Además de que presentan, digo, sus atributos, como la orografía muy accidentada y también eso lo hace como un sitio muy especial en el que se pueden ubicar al menos ecosistemas o coberturas desde selva baja y selva mediana caducifolia, selvas medianas caducifolias, perenifolias, hay bosques templados y también algunos manchones de bosque mesófilo también. Y bueno, el método que se utilizó para poder acompañar a esta experiencia es el del método mexicano de ordenación de bosques irregulares que a diferencia del MDS que trata de promover que se mantenga la estructura de los bosques, que sea diversa, ¿verdad? Y por eso mismo se hacen tratamientos ya sean para el aprovechamiento de selección con individuos o también en selección por grupos. Y pues en general este método silvícula tiene como objetivos el disminuir los daños del arbolado restante del ejercicio de aprovechamiento, también favorecer o permitir el establecimiento de la regeneración de las especies y permitir también esa diversidad de especies. Y bueno, son como aquí se presentan, cada ciclo de cobertura está compuesto de 10 anualidades y este es el mapa del ejido y este es el área del programa de aprovechamiento con sus 10 anualidades cada una de ellas. Y bueno, ¿cuáles son esos atributos así como más en general que hacen que se le pueda dar como esta etiqueta de aprovechamiento forestal maderable de bajo impacto? Pues uno tiene que ver no solamente con reducir los daños del arbolado que queda en pie, sino también el que está en suelos en términos de que muchas veces esto también representa algunos hábitats para algunas especies de fauna silvestre. También esto que es muy específico que es el reducir el riesgo de los trabajadores, o sea, poner muchísima atención en términos de seguridad, ¿verdad? Y también eso representa un acompañamiento y fortalecimiento de capacidades en distintos ámbitos, ahorita lo vamos a ver, reducción de los costos para el aprovechamiento y también el adaptar el manejo a las condiciones de la recuperación del bosque, ¿verdad? No extraer más de lo que el bosque permite también entre sus ciclos naturales y pues también favorecer la conservación de los ecosistemas, pero más allá de una óptica de conservar per se, también hace mucho hincapié en el arraigo y en la identidad que tienen las personas con estos recursos naturales. Esta es como la secuencia del modelo de este aprovechamiento de bajo impacto, tiene, se dividen tres grandes bloques, uno es el del pre-aprovechamiento, que ahorita lo vamos a ver, la parte en sí del aprovechamiento y algunas actividades después del aprovechamiento, el post-aprovechamiento. Y bueno, también hay una, en la metodología, también hay como un diálogo constante y una evaluación constante como para poder, este, pues, redirigir alguna de las actividades o algunas de las prácticas que estén haciendo que pudieran ocasionar algún daño o un impacto mayor al que se tenía previsto. Y bueno, como parte de las actividades del pre-aprovechamiento, está este tema que les decía, el fortalecimiento de capacidades. En este caso, en el acompañamiento que se hizo este ejido, se puso hincapié en tres temas específicos en el tema de fortalecimiento de capacidades. Uno fue para el tema del levantamiento de datos, ¿verdad?, en campo, que tiene que ver con toda la cuestión del inventario forestal y comercial, la delimitación de las áreas de corta y el marcaje de los árboles que se iban a aprovechar. Y también la interpretación de los datos colectados en campo. Y un último punto tenía que ver con el tema de seguridad, pero también mucho con el tema del derribo direccional. Eso fue como un elemento en el cual se hizo mucho hincapié y, bueno, para la parte del inventario forestal, pues, se inventariaron dentro de las áreas de aprovechamiento todas las especies que tuvieran un diámetro mayor a 10 centímetros o aquellos que también en el caso de especies tropicales como el cedro, como la caoba, se tomaba de referencia como el diámetro mínimo de corta que en este caso es de 55 centímetros y de diámetro y para la parte de los pinos que se empieza a partir de 35 centímetros. Y, bueno, por lo regular todos los programas de manejo forestal dentro de la parte de la cartografía se tienen muy bien delimitadas todas las áreas de corta, pero difícilmente uno los ve en el campo realmente este tipo de delimitación de las áreas, por eso es que quise poner esta fotografía ahí de cómo es que se van delimitando las áreas y eso también ayudó bastante para, digo, en México las áreas del bosque son comunes o comunales, ¿verdad?, del aprovechamiento, pero hay muchos predios o muchos ejidos en los que se tienen parceladas estas áreas, ¿verdad? Entonces esto también ayudó a definir todavía mucho más los linderos de estas áreas y de a quienes pertenecían y que esto era muy importante para el tema del reparto de las utilidades en su momento, cada uno de las parcelas que era lo que se aportaba y eso de alguna o otra manera económicamente se le retribuía directamente a la persona que le pertenece a esa parcela y bueno, como parte de lo que viene siendo la interpretación de la toma de datos pues se hizo de manera conjunta de una forma muy participativa y que considero que eso ayuda también a que la gente más allá de que tenga esta como acercamiento más lejano en los temas técnicos que se lo dejan especialmente a los ingenieros forestales pues pudieran irse empapando de todos estos elementos más técnicos que podían hacer como un diálogo mucho más directo con quien los está acompañando desde la parte técnica. también como parte del aprovechamiento está la parte de la selección del marqueo del arbolado que aunque se habían inventariado como les dije desde los 10 centímetros de diámetro solamente se marcaron aquellos para la parte del pino que es la especie comercial que era de interés para el aprovechamiento se marcaron solamente árboles aprovechar mayores de 40 centímetros de diámetro y luego se conformaron equipos para todo esto y bueno una de las primeras actividades que se tenía que realizar esta parte de rehabilitación de caminos les quiero comentar que en este ejido que se fundó hace 50 años para cuando se hizo este programa eran 40 años los que tenía fundado el ejido pero posteriormente a la fundación de ese ejido pues hubo un aprovechamiento descontrolado desmedido se sacaron la mayoría de los individuos o de las especies tropicales como la caoba cedro o aquellas especies de mayor valor comercial y pues no se hizo con ninguno de estos elementos mucho más técnicos a considerar de hecho había un aserradero que se llamaba el encanto previo a la fundación del ejido y ahí fue donde pues se extrajo la mayor parte dicen que se descremaron los bosques se extrajo la mayor parte de las especies tropicales y pues eso de alguna otra manera también tuvo un impacto en la estructura y en la composición del bosque entonces la red de caminos que ya había pues era una muy buena red de caminos ¿verdad? y que de alguna manera se tuvo que hacer también actividades de rehabilitación y bueno estas son actividades que quedan dentro de la parte de la planeación o del preaprovechamiento porque precisamente se tienen que delimitar las áreas de extracción y los carriles de arrime de alguna manera que generen o que se prevé al que se generen los menores impactos y que también puedan reducir tanto costos y cuestiones pragmáticas para que sea mucho más este pues ágil el ejercicio del aprovechamiento también como parte ya del aprovechamiento pues está como les decía hace rato la apertura de estos o identificación y apertura de estos carriles de arrime o extracción que por lo regular son de 4 metros el ancho que se puede permitido entre 4 y 5 metros lo que está permitido para poder hacer esto ¿verdad? y también como les decía hace rato parte de la importancia de generar estos menores impactos dentro de las actividades de aprovechamiento es el tema del derribo direccional sabemos que en áreas o en de bosques en donde predominan especies elófitas ¿verdad? el hecho de que un daño a partir de cierta altura pueden ser mortales pueden dañar el desarrollo del árbol de los árboles aledaños a los que están derribando y eso puede afectar de alguna manera la planeación o la extracción en posteriores anualidades en otros momentos y bueno pues también en esta parte de los carriles para el arrimo de la extracción lo que se trata también es siempre de evitar la compactación del suelo sabemos que la compactación del suelo se traduce en muerte de los árboles precisamente porque en los primeros centímetros del suelo se encuentran todas estas micro raíces que son las que realmente ayudan a la absorción de agua humedad y nutrientes verdad y en caso de que se compacta el suelo pues precisamente hay oxígeno y eso puede también tener una afectación directamente en el crecimiento de los árboles en el desarrollo y también pues impide la formación de micorrisas que es también parte de lo que genera todos estos nutrientes que permiten el desarrollo de los individuos y de las masas forestales y bueno también se hicieron acompañamiento y en todo este tema que tiene que ver con las áreas en donde se hacen como el depósito transitorio de todas las trozas que se vienen extrayendo de las áreas de corte verdad y también en la documentación y transportación pues tiene que ver con toda esta parte que les explicaba de los caminos y de cómo ir tratando de reducir costos para que sea también pues rentable para las personas que están ejerciendo este aprovechamiento y post aprovechamiento lo que se estuvo poniendo mucho hincapié fue en el control de daños precisamente después de las actividades de aprovechamiento se tiene que hacer una revisión en el caso de que haya habido algún tipo de daño para alguno de los árboles residuales verdad que están ahí entonces aquellos que se hayan dañado se tiene que ver la manera de también pues derribarlos y aprovecharlos pensando en que cualquier árbol debilitado pues puede ser como una oportunidad para que se presenten plagas entonces eso también se evita y bueno en el tema del aprovechamiento de la madera residual lo que se trata también es eso de evitar dejar esta cantidad como lo están viendo ahí de repente de árboles residuales que pudieran generar algún tipo de presencia de plagas y también mucho de ellos se utiliza para poder hacer el arrastre de algunas de las trozas más grandes para poder hacer el rodamiento de las trozas también esto se utiliza y en algunas ocasiones también para poderles dar algún tipo de transformación ya sea dependiendo si se tiene la maquinaria para palos de escobas etcétera mangos de herramientas cosas por el estilo entonces esta madera también se aprovecha y el tema es precisamente evitar dejar todo este tipo de recibos en estas áreas de aprovechamiento y bueno toda esta cuestión de la limpia y escarificación del suelo pues tiene que ver precisamente bueno por un lado sabemos que ha habido un gran esfuerzo por parte del municipio de Villaflores y también de los ejidatarios tanto de Tierra Libertad y los ejidos que están dentro de la Reserva de la Biosfera de una temporada ya digo hace bastante tiempo los incendios forestales se han venido controlando bastante es uno de los municipios en donde los incendios forestales se han reducido bastante y eso de alguna manera ha hecho que también se vaya acumulando materia orgánica y que eso pueda hacer también peligro para que pudiera desatar en algún momento algún riesgo catastrófico entonces tanto la limpia de los residuos y el acomodo también en curvas de nivel lo que hace de alguna otra manera es también evitar toda la parte de erosión de suelo y también el control de combustibles y poder también aprovechar el generar condiciones de humedad que también a veces necesitan los suelos para poder tener una mayor pues desarrollo fertilidad de los suelos en las áreas de bosque y bueno ahí está otro ejemplo de la limpia de residuos escarificación y acomodos en curvas de nivel que cuando las pendientes son muy pronunciadas también lo que se trata de hacer es que cada una de estas áreas o estos espacios en los que se va acumulando la materia orgánica sea mucho más reducida también para que se evite el arrastre en caso de lluvias que sean torrenciales o algo por el estilo y bueno parte de las actividades que hicieron como post aprovechamiento son este tipo de obras de conservación de suelas para evitar precisamente la erosión y también el mantenimiento de la regeneración natural también se eligen algunas especies que pueden de alguna otra manera incorporar algunos nutrientes o este al suelo verdad y también para poder generar algún tipo de composición más diversa y no homogénea aunque el interés comercial que tienen es la parte de los pinos y bueno como parte final siempre aunque hay como un constante rebote de la información durante todo el ejercicio del aprovechamiento pues siempre hay una reunión de evaluación de cómo es que se fueron haciendo los trabajos con las distintas brigadas y pues todo eso pues como una forma de pues sí autoevaluación pero también de recuperar todos aquellos errores o aciertos que nos pueden ayudar a mejorar en las próximas intervenciones y bueno sin embargo con todo esto lo que nos fuimos dando cuenta después de lo que les platicó Citlal y Bárbara Baltazar y todos los que han venido el doctor Filemón Alexer que nos han venido haciendo comentarios técnicos muy reiterativos sobre el tema de la inclusión de los altos valores de conservación lo que vemos es eso o sea digo dentro de todos los intercambios que hemos tenido con el colegio de ingenieros forestales los prestadores de servicios técnicos forestales comúnmente nos decían bueno es que esto ya de por sí lo veníamos haciendo o sea esto se viene haciendo sin estar pensando en el tema de o poniendo mucho énfasis en la conservación de la biodiversidad pero nosotros decimos bueno esa conservación de los ecosistemas forestales y la diversidad no es un resultado automático del manejo o el aprovechamiento forestal verdaderamente se requiere tener un enfoque de manejo de ecosistemas y la inclusión de estas buenas prácticas de manejo y que tienen que ser dirigidas explícitamente a la parte de la conservación y es por eso que a partir de hace algunos años no sé a partir del 2002 o 2013 es que se empezó ya a exigir el identificar y el incluir todo este tipo de buenas prácticas de manejo y los altos valores de conservación como parte de los requisitos que se tienen que abordar en un programa de aprovechamiento forestal y bueno estos son los principios que hemos estado promoviendo nosotros ya más a nivel aparte de lo que le está explicando en poder abordar el tema de la inclusión de estos criterios para la conservación de la biodiversidad que es la parte de mantener la conectividad ¿verdad? como una práctica más a nivel de paisaje también mantener la heterogeneidad del paisaje ¿verdad? que sea que se promueva y que sean bosques diversos sino bosques más homogéneos más estando en una reserva de la biosfera como es el caso de este ejemplo que le estamos poniendo mantener la complejidad de la estructura de los rodales también y claro pues todo lo que tiene que ver con la protección de cuerpos de agua de ríos permanentes caudales permanentes etcétera ¿no? estos serían los principios y nosotros hemos estado planteando mucho que se maneja esto a tres niveles a nivel de paisaje a nivel de sitio a nivel de rodales ¿verdad? en donde se pueden incluir estas buenas prácticas hídricolas para la conservación y donde nosotros identificamos como aspectos fundamentales y que Diego lo va a poder desarrollar con mucho mayor claridad y mucho mayor detalle tiene que ver con esta caracterización y clasificación de los hábitats identificación de estos atributos ¿verdad? áreas o unidades de paisaje que juegan un papel fundamental en la generación de servicios ecosistémicos identificar componentes raros únicos o amenazados de biodiversidad hábitats especies o incluso recursos importantes para la parte de la cultura o el sustento de las comunidades locales como por poner un ejemplo ahí en el ejido Tierra y Libertad se desarrollan varios sistemas productivos o actividades productivas como no maderable la parte del aprovechamiento de la palma chate o la palma camedor también tienen cafetales ¿verdad? la región de ahí hasta el triunfo tienen una importancia para los campesinos con el tema del café y café de conservación entonces pues también muchas veces ahí eso tiene mucho significado para las personas y son recursos importantes para ellos sin tomar en cuenta temas que tienen que ver hasta con vestigios arqueológicos o hasta cuestiones que tienen que ver con la identidad cultural de la comunidad todo eso se identifica y todo eso se toma en cuenta y se identifican acciones para que eso se pueda sostener en el tiempo y bueno esto también va a ser algo que Diego va a abordar con mucho más detalle ¿no? este más o menos cómo ha sido la dinámica de acercamiento para poder ir como implementando todas estas prácticas y bueno tenemos como referencia por un lado la norma 059 que habla sobre las especies que tienen algún catálogo o alguna clasificación en riesgo entonces bueno sobre eso nosotros tenemos como una referencia sólida ¿verdad? y bueno pues hacen este tipo de recorridos para identificación de especies de limitación de áreas de protección identificación con áreas de concentración de biodiversidad se le hacen propuestas específicamente de esas áreas para trabajar los altos valores de conservación y el monitoreo constante ¿no? en este caso pues también a través del monitoreo de cámaras trampa de esto que le estamos que le estoy comentando ¿cuáles han sido los impactos que hemos que hemos ido identificando hemos ido documentando pues hasta la fecha en el acompañamiento al menos de tres ejidos en específico tenemos 6.771 hectáreas de bosque con aprovechamiento en donde se han incluido este tipo de altos valores de conservación y buenas prácticas un anuncio que les hice hace como unas tres sesiones era tiene que ver con este punto del escalamiento de las experiencias de la silvicultura este recientemente hace mes y medio al ejido La Paz que es uno de los ejidos que acompañamos pues le acaban de otorgar el certificado de manejo sustentable de sus bosques que creo que es el segundo o el tercero a nivel estatal entonces pues eso también este habla del trabajo que hemos venido haciendo y que la gente ha venido haciendo en el campo tenemos esta financiado por el servicio forestal de Estados Unidos pero también apoyados por la universidad este Juárez de Durango se ha venido estableciendo 36 sitios permanentes para el monitoreo y de manera complementaria pues se ha generado la incorporación de 7.000 hectáreas de bosque de pino encino para el tema de la resinación verdad y el aprovechamiento de palma camedor que eso se tiene registrado desde el municipio Ángel Albino Corzo un poco más al este del estado al sureste hasta la parte este del oeste verdad y bueno el acompañamiento de los ejidos también ha sido nos hemos visto involucrados no solamente en este tema que tiene que ver más con la cuestión de la conservación de los recursos naturales sino también nos hemos involucrado en procesos de fortalecimiento de capacidades tanto para la producción como la comercialización de sus productos y a raíz de esto que les he venido comentando pues se han generado algunas publicaciones una de ellas es este estudio este para la implementación del programa de manejo de bajo impacto otro ha sido la guía para la incorporación de criterios para la conservación de la biodiversidad y también se han venido generando documentos para la sistematización del proceso más social y organizativo para el aprovechamiento de resina y también la parte del seguimiento y monitoreo ambiental para los ejidos o las áreas de los ejidos que están bajo producción de resina está que ha sido un proyecto específicamente que realizó Diego esto que le llamo herramientas interactivas y que también se los va a comentar más él y que en algún momento lo comentamos como un ejemplo de algo que ustedes también nos compartieron de estas plataformas que hay ahora para identificar e ir haciendo la identificación de la biodiversidad Diego se dio a la tarea dentro de la plataforma naturalista desarrollar un proyecto en específico que se llama así guía para la inclusión de criterios de conservación de la biodiversidad y donde él junto con todos las y los compañeros a nivel de campo se han dado a la tarea registrando pues distintas especies o bichos que hay presencia ahí en cada uno de los predios o en las áreas bajo producción y ya han venido generando toda esta estadística de manera complementaria también para la parte de Palma Camedor se desarrolló junto con con la doctora Alma Liz Vargas de la Mora esta herramienta que es una herramienta para poder llevar toda la trazabilidad desde las parcelas donde se tiene el aprovechamiento de Palma Camedor hasta las parcelas también que son para semilleros o también regresando hasta la parte del vivero se viene por distintas etapas registrando cada una de las partes de la trazabilidad de este de este sistema productivo hasta el momento de la clasificación de las hojas para la venta y eso llevó precisamente con la colaboración de algunos estudiantes de la Universidad de Chapingo a poder establecer distintos para la colecta de datos pues parcelas de distintas medidas precisamente para ver cómo es que se iba comportando el tema del aprovechamiento verdad y se tuvo que hacer la delimitación de todas las parcelas de las y los productores ahí de de los ejidos en este caso de Tierra y Libertad para que pudiera aparte de poder tener un control de la trazabilidad también ser este pues un sistema que fortaleciera más el tema de la transparencia la rendición de cuentas la toma de decisiones porque Tierra y Libertad es parte de una organización de segundo nivel que está integrada por cuatro ejidos creo que ahora tres este en donde parte de su de lo que tienen ellos de aprovechamiento de la palma lo dedican para la comercialización entonces esta plataforma también ha sido como parte de los instrumentos que se han venido generando a través del acompañamiento y en específico aquí está la guía de este para la inclusión de criterios para la conservación de la biodiversidad que les comentaba que el doctor Filemón Manzano y su equipo se dieron a la tarea de desarrollar en una área este de tanto de la frailescana que es otra entera protegida aledaña a la reserva de la biosfera de la sepultura y en otro espacio dentro de la de la reserva de la biosfera de la sepultura ahí se generó de ahí se tomó la información para generar esta guía y pues nos pensando un poco en cómo ya que teníamos el documento como tal el producto final la idea original era poderla imprimir y entregarla este a los silvicultores a la gente en campo a los profesionales forestales servidores públicos y nos dimos a la tarea como no teníamos tantos recursos de generar esta plataforma que está anidada en la página de Pornatura Sur y que cumple con varias funciones de entrada pues ahí se encuentra todo lo hay una sección en la parte superior hay distintas como funciones entonces ahí hay una parte en donde se encuentra toda la cartografía que se generó como parte de esta guía ahí se puede descargar también viene otra parte precisamente en donde se proyectan lo que vienen siendo las distintas los altos valores de conservación a distintos niveles a nivel de paisaje a nivel de sitio a nivel de rodal y en cada uno de estos niveles vienen como las buenas prácticas que se pueden desarrollar viene una pequeña descripción de lo que representa cada una de estas buenas prácticas y también vienen las categorías de los altos valores de conservación hasta abajo de la pantalla y pues también viene una serie de documentos vienen más de 50 documentos que hacen referencia también a pues información técnica muy específica que pueda ayudar también a quienes están desarrollando estos programas de aprovechamiento forestal en ver qué criterios se deberían de estar tomando en base a lo que se está planteando con el programa de manejo entonces ahí viene como todo el sustento técnico nosotros pensando de que no hubiera como pretexto o que pudiéramos tener como un repositorio de toda esta información que sabemos que puede ser de utilidad para poder fundamentar más esta práctica de los altos valores de conservación y bueno también vienen algunas funciones del lado derecho donde vienen distintas capas precisamente para que uno las pueda como ir seleccionando y las pueda ir traslapando ¿verdad? dentro de lo que viene siendo el polígono del programa de aprovechamiento que uno tiene porque también está la función de poderlo convertir a una extensión geogson que creo que es la que se traduce el shapefile para que se pueda proyectar aquí mismo una plataforma y entonces sobre de eso ir poniendo los distintos atributos ya cartografiados en la guía para que uno pueda tener esas consideraciones de qué es lo que debería estar tomando en cuenta uno al momento de abordar la sección de los altos valores de conservación en los programas de aprovechamiento florestal y bueno aquí quiero hacer una pausa porque precisamente la plataforma como les decía fue la traducción de lo que viene siendo la guía el documento como tal pero bueno como ven hasta ahorita traté de hacer una exposición desde una experiencia más a nivel de terreno verdad de qué es lo que se tomó en cuenta desde la elaboración de un programa de manejo en este caso dentro de un área natural protegida verdad y las distintas actividades desarrolladas las publicaciones o sea cómo se va transformando la sistematización del conocimiento que se viene adquiriendo en campo hacia documentos que pueden servir de apoyo y de consulta pero este también cómo nosotros tratamos de utilizar esta plataforma para poder dar un elemento más de análisis en los espacios y plataformas ciudadanas que hay o plataformas institucionales que hay para poder regular y para poder autorizar todos estos programas de aprovechamiento forestal no solamente en el área donde nosotros trabajamos sino a nivel estatal entonces entiendo la Semarnada es la autoridad la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal con sus delegaciones en cada uno de los estados son los encargados legalmente de dar esa revisión muy muy técnica del contenido de los programas de aprovechamiento forestal y el gobierno del estado a través del Consejo Estatal Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural tienen un espacio que es el Consejo Estatal Forestal y en ese Consejo hay un subcomité en donde distintos actores de la sociedad civil e instituciones públicas se dan a la tarea de cuando a la Secretaría de Medio Ambiente se le presentan estos programas de manejo de manera colegiada se los presentan los promoventes y sobre de eso pues todas las personas que estamos ahí presentes damos una opinión técnica a favor o en contra de si consideramos que se debería de autorizar ese programa de aprovechamiento entonces pues para nosotros también ha sido una forma de contribuir no solo en el tema del fortalecimiento de capacidades que ha sido con esos mismos actores con los que se han generado algunos seminarios en campo para ir como promoviendo más la inclusión de estos criterios para la conservación de la biodiversidad ha sido también en este espacio del Consejo Estatal Forestal y del Comité de Normatividad que ahora tiene ya otro nombre con esta nueva administración en donde hemos tratado de promover esta plataforma y también le hemos puesto a servicio para que precisamente todos los profesionales forestales lo puedan tener en cuenta ¿verdad? y que puedan ser mucho más asertivos y mucho más precisos en la inclusión de estos criterios para la conservación de la biodiversidad y bueno ya quise hacer ese parteaguas porque de aquí me paso a esta experiencia que tuvimos en base a todas estas relaciones de colaboración que tenemos con distintos sectores se generó o se presentó este proyecto ante el Consejo Nacional para las Ciencias que es el CONACYT y también con el apoyo de la CONAFOR y claro con todo el acompañamiento técnico y científico de la Universidad Juárez de Durango para desarrollar este sistema biométrico para la planeación y el manejo forestal en el estado de Chiapas y esta iniciativa nace a raíz de un espacio de fortalecimiento de capacidades al que asistió el equipo de Tornatura Sur para poder familiarizarse con una plataforma que se llama CIPLAFOR que es un sistema de planeación forestal que se hace a nivel federal en donde quienes están desarrollando programas de aprovechamiento forestal van con esta plataforma subiendo toda la información de sus programas de manejo y también sirve como una herramienta para CAIC los distintos análisis que se tienen que hacer ahí y eso sirve de alguna manera para hacer pública la información ¿verdad? y también para ponerla a revisión de las autoridades entonces lo que nos dimos cuenta es que a raíz de esa experiencia veíamos que en Chiapas no había un sistema biométrico que pudiera dar información certera y actualizada sobre el desarrollo de las mazas forestales en las dos áreas de producción forestal en el estado entonces fue a raíz de esto que presentamos un proyecto junto con esta Universidad Juárez y el Colegio de Ingenieros Forestales para que nos lo financiaran y poderlo desarrollar ¿no? entonces ¿cuál era la problemática resolver? pues eso que se utilizaban ecuaciones para el cálculo de los volúmenes de hace más de 30 años ¿verdad? que no se había desarrollado también algún estudio para validarlas creo que también se tomaban de referencia mucha de la información generada con nuestro vecino estado de Oaxaca y que eso de alguna manera también hacía que no se cumpliera pues al 100% lo que estipula la norma 152 de la Semarnat que es la que también hace referencia sobre las condiciones técnicas que deben de tomarse en cuenta para los programas de aprovechamiento forestal entonces por lo tanto ¿qué es lo que se requería? pues generar una adecuada estimación de las existencias maderables tanto en masas forestales para su potencial de crecimiento la distribución de los productos lo que también definiría el tipo de industria que se requiere ¿verdad? y estimar con precisión los volúmenes de cosecha factibles en cada una de las zonas en este caso reactivación forestal porque esto era parte de una estrategia ya no ya no es así con el cambio de administración pero era la NAIPROS que en algún momento se mencionó que era la estrategia nacional para el incremento de la producción y la productividad y Chiapas en ese sentido que había quedado rezagado ¿no? entonces también con esto el estado se pudo posicionar este con información ya más precisa para poder este pues ser parte de o formar parte de lleno en esta estrategia ¿no? y bueno los objetivos el general era desarrollar este modelo biométrico regional como una herramienta silvícola y los específicos también eran pues poder tener estas tarifas de volúmenes tener este sistema de ecuaciones que fueran compatibles con el tema del hauseamiento volumen y también sistemas de ecuaciones compatibles este que tomaran en cuenta el tema de la altura dominante el índice de sitio etcétera información muy 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 específica para poder este pues tener una visión más de estado de hacia por donde queremos este llevar el tema del aprovechamiento forestal sustentable en el estado de Chiapas y en general ¿qué fue lo que se hizo? este bueno quiero aclarar eso bueno Pronatura Sur participó como parte del financiador de este proyecto se puso una contrapartida fuerte para que esto se pudiera realizar también este Diego tuvo la este él ya había participado en la elaboración del sistema biométrico para el estado de Oaxaca entonces este tuvo pues la fortuna de poder formar algunas brigadas con personas de los ejidos en donde lo estamos acompañando que al último también se estuvieron moviendo por todo el estado porque fueron muy buenas brigadas las que las que fortaleció ahí Diego ¿verdad? y claro o sea esto no se hubiera hecho sin el colegio de ingenieros forestales y la asociación de prestadores de servicios técnicos forestales o sea realmente fue un esfuerzo de todos todas estas personas ¿verdad? para poder desarrollar este estudio como pueden ver en el mapa que está del lado izquierdo son dos grandes zonas en el estado de producción forestal una está en la parte más norte y otra en la parte sur la parte sur es donde nosotros nos ubicamos en la Sierra Madre de Chiapas y pues se hizo el modelo destructivo de 150 árboles en promedio de las especies de interés enlistadas que fueron alrededor de unas creo que 37 especies de valor comercial o de las que estaban interesados todos los profesionales y silvícolas forestales para que sobre eso se pudieran determinar estos datos técnicos científicos ¿verdad? y bueno de la mitad de esas especies que se seleccionaron eran especies tropicales para los cuales no se utilizaron métodos destructivos sino que se utilizaron otro tipo de tecnología con los cuales se pudieron obtener este tipo de datos ya que se requieren para hacer todo este tipo de actividades se requieren permisos especiales ¿verdad? claro que como tienen que ver con una actividad científica pues es más fácil que se puedan autorizar pero en específico en las especies tropicales por eso es que se desarrollaron un modelo pues no destructivo un muestreo no destructivo de esto ¿no? y como lo están viendo aquí así es como se seccionaban cada uno de los individuos ¿verdad? y sobre de esos iban tomando datos que aquí está un ejemplo más o menos del trabajo que requiere del lado superior izquierdo está ese fue el taller que hubo como de inicio para el tema de fortalecimiento de capacidades de las brigadas y estas imágenes son parte del resultado de estas actividades y todavía de ahí se tenía que hacer un análisis muy específico por cada uno de estos trozos de los árboles para poder hacer un análisis ya muy muy específico sobre cada una de las especies y el producto final de todo esto pues es a subir los resultados de toda la investigación de todo el estudio subirlo a esta plataforma que es el CB4 que es una biblioteca digital del sistema biométrico para la planeación del manejo forestal sustentable en ecosistemas con potencial maderable en México y pues todo esto se ha venido generando desde Chihuahua hasta la península de Yucatán en todos estos estados se han venido generando estos modelos biométricos y ahí es donde está como repositorio toda esta información este fue el producto final y ahí está ahorita la información para su consulta y para nosotros es un orgullo haber sido parte de esto porque también fue el haber contribuido en generar este tipo de información más científica y que orienta precisamente hacia donde queremos llevar el aprovechamiento forestal sustentable en el estado y una tarea complementaria a esto fue precisamente el establecimiento de sitios permanentes para el monitoreo forestal que precisamente es como un paso lógico para poder decir para poder estar de ahora en adelante midiendo el comportamiento del bosque o de las masas forestales y de los individuos ¿verdad? entonces para eso pues hay toda una metodología muy específica y nos dimos la tarea de traer a la gente a la universidad de Durango que son los especialistas en todo eso y son los que han venido desarrollando toda esta red de sitios de monitoreo permanente a nivel nacional y pues convocamos a gente de los ejidos con los que estamos acompañando para poder precisamente compartirles la metodología hacer prácticas y poder empezar a establecer los distintos sitios por decir aquí son fotografías elegido Juan Sabines y entonces desde la planeación en la parte superior izquierda pues con ellos se dijo en dónde se querían establecer los sitios cuáles eran los criterios para establecer esos sitios y claro que uno de ellos era el que pudieran ser sitios accesibles aunque se eligieron sitios en áreas de conservación en áreas de producción en áreas de restauración como para poder tener esos testigos por decirlo así del comportamiento pues con todos o sea se trabajó desde el inicio con los pobladores con los ejidatarios para poder hacer esto y bueno realmente nosotros estamos contribuyendo con un pedacito de esto realmente hay otros hay otros experiencias de establecimiento de estos sitios por parte de algunos de los ingenieros del colegio en colegio de ingenieros forestales ya habían hecho ellos también establecido algunos otros pero la meta es poder desarrollar todos estos sitios son alrededor de 450 sitios los que estarían pensando establecer que están repartidos en unas que son seis sumafores las sumafores son las unidades de aprovechamiento forestal que es como una pues una referencia que tiene la Comisión Nacional Forestal para poder promover el buen manejo de los bosques entonces estas sumafores o bueno estos sitios de monitoreo estarían más o menos en estas seis siete sumafores ¿verdad? y estamos todavía buscando pues financiamiento y recursos para poder hacer esto ¿no? y que considero que o sea la importancia del establecimiento de estos sitios es pues para darle precisamente un seguimiento con una metodología científica ¿verdad? sobre el comportamiento de estas masas forestales tanto para generar esta información de corto y mediano plazo de temas silvícolas pero también este ecológicos ¿no? y esto fue de alguna manera o sea el el querer hacer esto es para contribuir precisamente ahí está el mapa de México ¿verdad? y desde Chihuahua Durango Zacatecas Jalisco el estado de México Michoacán Oaxaca Tabasco Quintana Roo y Campeche y bueno en este caso también Chiapas son sitios en donde tienen establecidos los áreas donde tienen establecidos estos sitios permanentes de monitoreo alrededor hay alrededor de 3.600 3.700 sitios ya ¿no? este son 80 el 80% de los sitios establecidos se distribuyen en bosques templados y el 20% en selvas localizados en los tres estados que les comentaba este y bueno es parte de lo que nosotros estamos apuntando también o consideramos que deberíamos estar apuntando como para poder estar este dentro de esta este sistema nacional de sitios de monitoreo permanente y bueno con esto un poco quiero ir para la visión que nosotros tenemos ya un poco englobando la participación de Pronatura en estos distintos espacios y ámbitos lo que nosotros estamos viendo como área de silvicultura comunitaria y producción sustentable es a través de nuestras experiencias en campo y con nuestros socios quienes son realmente los que generan todo 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 el trabajo y bueno también son los beneficiarios del aprovechamiento de sus bosques es generar este modelo regional de forestiría comunitaria que trate de hacer compatible la rentabilidad económica social y también la permanencia de la cobertura forestal pensando en términos de biodiversidad cambio climático mitigación del cambio climático y que pueda de alguna otra manera llevar a cabo esta conservación activa del bosque que realmente se aproveche pero que al mismo tiempo se tenga conocimiento y se genere conocimiento y se tenga un beneficio de ese aprovechamiento y bueno esta es una lámina que me gusta mucho en el que la retomé yo de otra presentación en el que nosotros vemos en este caso la forestería comunitaria como un aporte también en otros temas que tienen que ver pues desde la integración de otras actividades como la agricultura la ganadería silvopastoril y cuestiones que tienen que ver con seguridad alimentaria cuestiones que tienen que ver con el manejo del agua ¿no? el manejo de las cuencas etcétera en el que no es solamente la parte del aprovechamiento forestal per se sino también todos estos otros elementos que son vitales para las personas que viven en esas comunidades entonces nuestro enfoque también trata de ser mucho más holístico y pues lo que sí ponemos también como parte primordial es el tema del fortalecimiento de capacidades la generación del conocimiento y el aprovechamiento que nos lleve como a un escenario de mejoramiento de los medios de vida y como parte de lo que hemos venido haciendo también nosotros como para irnos midiendo el cómo vamos retomamos una publicación científica que se generó a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias que es el INIFAP hizo una investigación más para los estados de la península de Yucatán donde están las selvas pero también hace referencia a algunas áreas tanto de Chiapas como de Oaxacas y era esta lista de criterios e indicadores para bosques tropicales de México que está conformado por un total de 10 principios 25 criterios 40 indicadores y 69 verificadores de cada uno de estos principios criterios verdad y están divididos en la parte social la parte ecológica y la parte económica entonces nosotros Diego y yo tratamos de ir viendo todo este tipo de criterios y viendo los verificadores para poder pues ver en qué grado o cómo estaba nuestro acompañamiento y también el desempeño de las personas en campo entonces como pueden ver la parte del mejorable sigue siendo como el reto en los distintos sistemas pues existen todavía bastantes retos pero también considero que se han venido haciendo algunas cosas bien y el poderlo poner así en blanco y negro también le da la oportunidad de discutirlo más con la gente que trabajamos en campo y poder decir a ver con todos estos verificadores sabemos qué sí podemos qué no podemos o qué digo qué es loable y qué es lo deseable entonces sobre eso también nos vamos guiando mucho en el cómo vamos orientando el trabajo a nivel de campo este también es un esquema que a mí me gusta mucho y que lo retomé y que tiene que ver más en también en el cómo en esta parte holística también que les comentaba de cómo vemos nuestra intervención este nosotros estamos apuntándole también a poder establecer o aglutinar distintos ejidos a través de conglomerados o clústeres forestales ¿verdad? entonces al centro se pone el tema de la forestería comunitaria del lado izquierdo ¿verdad? este y pues la idea es cómo podemos hacer que tanto la industria primaria pero la secundaria o la terciaria se puedan de alguna otra manera compaginar y entonces vemos precisamente que por un lado tenemos un grupo de productores potenciales para la venta de pie madera y entrosa ¿verdad? y tenemos otros grupos que están enfocados también en el tema de la integración horizontal para la parte más productiva de la transformación entonces nosotros vemos que algunos de los ejidos en los que trabajamos ya tienen o han escalado para poder adquirir equipos para la transformación de la madera y este y entonces tratamos de decir cómo podemos a través de apoyos gubernamentales a través de organización de alianzas y asociaciones este como a través del tema de la educación la capacitación pero también en el cambio de paradigma que es esto que estamos hablando de la inclusión de los altos valores de conservación en el aprovechamiento forestal cómo podemos con esas cuatro directrices este generar un tema de empoderamiento y por otro lado cómo podemos con ese empoderamiento pegarle al tema del bienestar social la organización la obtención de recursos económicos las capacidades autogestivas la inclusión o mejoramiento de tecnología el incremento del capital social para poder llevar esas experiencias a tener una mayor participación en los mercados entonces este esquemita de alguna manera ilustra el camino que queremos ir nosotros como avanzando y este es un ejemplo de las áreas en donde estamos trabajando creo que acá bueno no creo acá está tras la paga hay un polígono este morado que es elegido la paz y los demás polígonos son tejidos aledaños muchos de ellos o varios de ellos con programas de aprovechamiento forestal ya autorizados verdad pero que no están activos y que no están activos porque precisamente el acompañamiento que se las ha venido dando por años pues no no ha sido como este y no es por nosotros querernos poner una estrellita pero es lo que muchas veces la gente nos dice en campo verdad pues han tenido muchas decepciones sobre sus experiencias de aprovechar sus bosques entonces nosotros sabemos que tienen un buen potencial para poderlo aprovechar como desde una perspectiva más económica este pero también nosotros vemos la capacidad que podríamos generar este de un impacto más a nivel de paisajes si se pudieran ir incluyendo todos esos criterios y bueno están todos estos tejidos acá y el polígono rojo que está más en la parte de arriba es el polígono de la reserva de la biosfera del triunfo del cual ahora Alex Cervásquez es el director entonces nosotros consideramos que también este aunque son predios más pequeños la tierra es muy fragmentada pensando en que no son los mismos tejidos o comunidades que están en la parte más de los altos que a veces son áreas con mucho mayor volúmenes autorizados mucho más amplias etcétera son ejidos pequeños de lo cual nosotros consideramos que el poder hacer un aprovechamiento conjunto podría insisto generar un impacto más a nivel de paisaje pero también el poder compaginar esta o armonizar esta parte del aprovechamiento y la industria ¿no? y bueno que otros elementos nosotros consideramos como parte del modelo de intervención de nosotros pues una es cómo podemos hacer el crecimiento de la experiencia pero también como un negocio ¿no? cómo podemos generar un incremento del ingreso para las familias que están alrededor de estas actividades y también en los ejidos que ha sido toda una discusión y una controversia al interior de los ejidos porque como les decía en los ejidos y las comunidades en México lo que vienen siendo los recursos forestales son recursos de uso común entonces no están parcelados como el café o como la la milpa u otros sistemas en los que uno se hace responsable y uno es el que tiene el aprovechamiento pero en este caso este pues al ser recursos de uso común muchas veces las personas que no se ven implicadas o que no se relacionan con estas actividades de silvicultura dicen bueno y yo para qué o sea a mí qué beneficio se me trae que esté manejando el bosque en mi ejido o en mi comunidad entonces ahí tratamos también de de este de generar otro tipo de reflexiones precisamente en cuanto a la derrama económica que haya al interior de las comunidades por este aprovechamiento de los bosques ¿no? entonces también nos interesa que puedan ser rentables estos estas experiencias también esto mucho con el fortalecimiento de las estructuras internas ¿no? que tiene que ver con la transparencia de la rendición de cuentas la sensibilización de las personas de los ejidos para que precisamente no cause tanta controversia lo que se quiera hacer con el bosque que esté informada que sepa por dónde va y también para la cuestión de los centavos ¿no? o sea de cuánto se invierte cuánto se tienen de utilidades cuánto se reinvierten las empresas forestales comunitarias y en qué obras sociales se podría destinar esta parte económica del aprovechamiento de los bosques y bueno lo último que es contribuir a esta parte la reducción de la presión sobre los bosques pensando en deforestación degradación y pérdida de la biodiversidad y para nosotros también es como muy importante el cómo han ido avanzando las experiencias hay una tipología de la Comisión Nacional Forestal que nos dice bueno en la tipología de silvicultores hay unos que son de categoría 1 que son silvicultores potenciales y que son aquellos que cuentan con el recurso forestal maderable pero no lo están aprovechando la categoría 2 serían los silvicultores que venden el arbolado en pie y estos poseen recursos forestales pero lo venden a terceras personas que realmente son los que realizan el aprovechamiento los que extraen la madera y los que tienen el mayor beneficio y eso es lo más común estas dos categorías y la categoría 3 son silvicultores productores de materias primas forestales que por lo regular tienen el recurso forestal lo aprovechan pero siguen vendiendo su madera en rollo y están los cuartos o la cuarta categoría que son silvicultores con capacidad de transformación y comercialización producen madera en rollo y realizan la transformación industrial primaria y la comercializan y muchas veces lo diversifican con actividades no maderables como lo que hablábamos del turismo digo de la resina y la palma camedor pero también con actividades de ecoturismo y ahí es donde nosotros estamos o sea lo que hemos venido haciendo con los ejidos que hemos venido acompañando es que los hemos ido llevando a esta categoría 4 que de alguna manera demuestra que pues las capacidades existen el interés existe y el potencial de poder generar una experiencia como esta que estamos planteando es loable entonces pues creo que de mi parte sería todo y pues espero que haya sido de interés mi participación y como les comentaba también mi compañero Diego va a poder aterrizar un poco más este pues varios de los temas que estuve abordando aquí muchísimas gracias muchas gracias Guillermo bastante extenso pero seguro hay por todo el detalle que hay que compartir y decir muy interesante me parece tenemos varios comentarios y un par de preguntas los voy primero voy a leer ahora los comentarios Mirna Ramos en desde el estos comentarios son desde el Facebook Mirna Ramos buen día un saludo desde Honduras del Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario del Instituto Nacional de Conservación Forestal y CF Efraín Herrera buenos días México y Guatemala desde Honduras Efraín Herrera es un colega forestal de la Fundación ProLancho y Roberto Natanael Cal de Guatemala muy interesante el proceso de aprovechamiento y el último comentario es Joaquina Calderón Ávila buen día Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre desde la Mosquitia Hondureña un gusto muchísimas gracias a los cuatro por sus saludos y comentarios y por estarnos acompañando y hay tres preguntas voy con la primera Elías Santizo de Villaflores Chiapas pregunta aún no se plantea el aprovechamiento del mulch con la finalidad de disminuir las cargas de combustibles en la Sierra Madre de Chiapas y saludos doctor Guillermo y como yo personalmente no sabía qué es el mulch estuve consultando con nuestro colega forestal Diego Manzano también pregunté a Elías pero no no pudo responder y Diego me comenta que el mulch es el o cochal o acículas o hojas de pino bueno adelante Guillermo por favor ¿me puedes repetir la pregunta? la verdad es que también me perdí con eso perdón claro no 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 perdón fue mucha información a ver va la pregunta de Elías Santizo aún no se plantea el aprovechamiento del mulch con la finalidad de disminuir las cargas de combustibles en la Sierra Madre de Chiapas saludos doctor Guillermo ¿sabes qué es el mulch Guillermo? sí me acabas de decir ¿no? bueno que yo sepa la Comisión Nacional Forestal sí ha estado promoviendo desde temas de artesanía ¿verdad? yo he visto que eso y también junto con lo que vienen siendo todos los conos por decir de los pinos se han venido promoviendo algunos talleres para poder darle aprovechamiento a eso pero al menos nosotros desde nuestro acompañamiento no o sea realmente lo que hemos hecho es más ejercicios de reducción de combustibles lo que se está mostrando en el poder hacer este tipo de acomodo de material vegetativo para poder evitar el tema de erosión de suelos y cosas por el estilo pero de ahí en fuera nosotros no hemos estado promoviendo algo o una alternativa muy bien gracias la segunda pregunta es de Iván Soberanis de Defensores de la Naturaleza ¿qué normativa existe para asegurar el compromiso de recuperación del área aprovechada ¿existen algunos criterios? Sí precisamente lo que estaba comentando era la norma 159 la norma oficial mexicana ahí viene y también como les decía bueno es muy específico y viene un formato ya preestablecido precisamente sobre cada una de de cada una de las acciones que se tienen que hacer a nivel de campo pues tiene que viene una parte en el que se describe la situación actual qué es lo que se va a hacer y cuáles van a ser las actividades de monitoreo para poder estar verificando que se esté cumpliendo con lo establecido ¿no? o sea es parte de las condicionantes que se tienen que identificar en la presentación de un programa de aprovechamiento forestal y es parte de lo que nosotros también en el consejo estatal forestal en el comité de normatividad es donde se centran mucho de los comentarios técnicos para que este pues se les pueda autorizar ¿no? sabemos que falta mucho mucho por hacer ¿verdad? este falta mucho monitoreo nos han comentado las autoridades tanto Semarnat y otras este que de repente por la falta de personal digo es un estado tan grande yo siempre digo que es un país que muchas veces falta el personal como para poder estar haciendo este monitoreo de manera más constante pero bueno en la normativa si existe y está muy bien establecido gracias Guillermo otra pregunta de César Zacarías Buen día a todos ¿tienen análisis de incremento del bosque y cuánto aprovechan? ¿tienen algún análisis de rentabilidad? sí pues precisamente o sea parte del estudio o la generación de los modelos biométricos es para eso precisamente ¿no? y de ahí es donde se obtuvieron varios de los datos que les decía que están ahora en la plataforma esta del CB4 y precisamente ese estudio lo que se quería lo que pretendía en este estudio sobre las 37 especies forestales que les comentaba y todo el estudio que se hizo de los muestreos destructivos era precisamente eso ver cómo se estaba comportando en cada una de estas regiones porque precisamente por las condiciones ecológicas pues en cada uno de estos sitios hay situaciones similares pero también hay sus diferencias y es a través de este estudio que se generó esta información gracias Guillermo de Mirna Ramos de ICF Honduras tiene un par de preguntas que las voy a hacer juntas porque están relacionadas la primera es ¿cómo se capitalizan con equipo para la transformación de la madera los silvicultores beneficiarios de la forestería comunitaria? y la segunda es ¿la banca financiera les apertura el crédito y qué garantía presentan? Sí bueno a través de la Comisión Nacional Forestal es lo convencional precisamente es la autoridad promotora de todo este tema de la silvicultura de toda la parte forestal a nivel nacional y es a través de esta institución y de sus reglas de operación que son anuales en las que sacan distintas categorías y en una de ellas es donde los ejidos y las comunidades pueden presentar propuestas a través de su promotor forestal o quien los está acompañando técnicamente se hacen estas propuestas y por poner un ejemplo o sea yo sé hay otras instituciones ahorita les digo pero el ejemplo más cercano que tengo es el ejido La Paz que es uno de los que estamos acompañando y ellos han obtenido un aserradero móvil digo que no es un aserradero así como de gran envergadura pero que le han sacado bastante provecho tiene un aserradero móvil un camión para poder transportar todas las trozas de las áreas de producción el aserradero y eso ha sido a través de los incentivos de la CONAFOR digo de los proyectos y también a través del pago de servicios ambientales muchas veces es donde ellos tienen como esa posibilidad de decir a ver bueno tienes este programa de pagos por servicios ambientales por tu buen manejo entonces también puedes acceder a esta otra categoría de apoyos entonces eso es lo más convencional yo imagino digo en términos de rentabilidad que para pedir un crédito precisamente tienes que tener garantías pero los propios programas de aprovechamiento al tener las estimaciones en 10 años de lo que tú tienes la posibilidad de poder aprovechar también sirve de garantía eso para poder decir bueno entonces si tú tienes todo este potencial económico comercial entonces en tanto tiempo puedes asegurar el pago de la maquinaria y precisamente ahorita en México hay un programa que se llama PROINFOR que viene de la banca de desarrollo alemán junto con la nacional financiera que entre los dos este recurso lo bajan a través de FIRA y se está destinando precisamente a aquellos ejidos que tienen una certificación forestal o que están en un proceso de certificación en que puedan acceder a este tipo de créditos con tasas preferenciales muy bajas muy bien la CONAM también digo en un ejemplo de Juan Sabines ellos han sido quienes les han ficiado parte de la infraestructura menor que tienen en ese ejido bien muchísimas gracias sin duda hay mucho mucho de qué hablar bueno pues vamos a concluir aquí la presentación de nuestro colega Guillermo para pasar a la de Diego porque ya hemos consumido bastante tiempo pero lo lo vale seguro que lo vale vamos gracias Guillermo por tu participación vamos a darle la palabra ahora a nuestro colega Diego Manzano Méndez él es coordinador de manejo integral de bosques en Pronatura Sur adelante Diego por favor bueno pues a mí me tocó bueno perdón buenas tardes yo soy Diego Manzano soy la parte de campo prácticamente aquí en Pronatura Sur a mí me tocó presentarles el día de hoy la implementación de los altos valores de conservación y buenas prácticas de manejo forestal en ejidos piloto parte del marco teórico pues fue presentado o de esto que hoy voy a presentar fue presentado en la sesión pasada y parte pues lo acaba de presentar este Guillermo entonces pues iniciamos la parte de pilotaje pues es a partir del desarrollo de la guía para la inclusión de criterios de conservación de biodiversidad y manejo forestal en la Sierra Madre de Chiapas que fue generado en el 2014 y 2015 con la fase 2 del proyecto de Lacta y este pues desarrollado por el doctor Filemon la parte de implementación de sitios este en el proyecto de Lacta esta fue en la fase 3 en el proyecto se pide incluir 6 mil hectáreas bajo manejo en la cual se puedan identificar los altos valores de conservación y se apliquen las buenas prácticas de manejo con esta con esta superficie nosotros decidimos nosotros como ProNatura decidimos incluir diferentes municipios de la Sierra Madre de Chiapas y que se encuentran este que se encontraran distribuidos en toda la Sierra Madre para la elección de estos ejidos pues se consulta a diferentes dependencias como la CONAFOR la SEMARNAT y la CONAM dentro de ellos nos promueven o nos proponen ejidos que están en los municipios de Sintalapa dos de ellos uno en Villaflores recorriéndose más hacia el sur Villacorzo que es elegido Juan Sabines Gutiérrez tenemos un predio particular en el municipio de la Concordia y el último ya más pegado hacia Jaltenango o Ángel Albino Corzo que es elegido La Paz hay otros municipios forestales ya más hacia el sur que son el municipio de Siltepec pero por la distancia y los costos de traslados pues sí se nos complicaba entonces el último predio que tomamos fue este elegido del municipio de Ángel Albino Corzo al seleccionar estos ejidos nos dimos a la tarea de empezar a participar en las asambleas y solicitar su anuencia para el acompañamiento dentro de estas de estas reuniones o de estas asambleas pues nos acompañaba parte del personal a veces de de la CONAM para aquellos ejidos que están dentro de las áreas naturales protegidas pero en algunos otros pues ya nos tocó acudir solos pero por recomendación de la CONAFOR como es el caso del ejido Juan Sabines Gutiérrez al presentarnos en las asambleas y empezar a proponer empezarles a explicar de lo que se trataba la guía de la identificación de de altos valores de conservación y todo esto muchos de los ejidatarios y muchos de las asambleas pues decían que no había una renuencia a generar o a identificar estas especies porque dentro de los programas de manejo cuando se hacían los estudios de programas de manejo pues muchos de los técnicos decían que al tener especies en norma o al tener especies bajo riesgo pues decían que difícilmente se les autorizaban los programas de manejo o que precisamente teniendo estas especies tenían que hacer más actividades para poder este cuidar o para poder este conservar esas especies ¿no? Entonces pues cuando llegamos a las asambleas precisamente hay una difícil aceptación de que en las que en esos ejidos pues habían este apuntos o especies que tenían que conservarse que tenían que cuidarse que tenían que proponerse actividades para su conservación ¿no? Entonces aquí ponemos un ejemplo de una de un listado de fauna que tienen los programas de aprovechamiento y como ustedes pueden ver pues realmente son pocos son alrededor de 15 especies de diferentes grupos pero ya nosotros al estar participando ahí empezamos a identificar o empezamos a fotografiar especies y se empezaron a reportar dentro de la plataforma de Naturaliza y por decir a la fecha tenemos 441 especies para este mismo ejido y para este mismo listado ¿no? Entonces pues sí los la parte del reportar especies fue era algo complicado y la parte de la aceptación que tenían una alta concentración de biodiversidad en esos ejidos pues es era complicado ¿no? Y sobre todo porque la mayoría de los ejidos y los periodos particulares estaban dentro de las áreas naturales protegidas Para hacer la identificación de atributos para definir los altos valores de conservación se siguen 10 pasos dentro de los cuales el primero es la consulta de la revisión bibliográfica nosotros consultamos primeramente la Semarnat precisamente con los programas de manejo para saber qué tanto reportaban las especies que ahí se encontraban en esos ejidos posteriormente como les comentaba todos los ejidos o en su mayoría de los ejidos se encuentran dentro de áreas naturales protegidas entonces pues consultábamos a la CONAM dentro de los programas de manejo de esas áreas naturales protegidas pues aún igual se reportan ciertos números de especies pero habría que corroborar que efectivamente estuvieran dentro de estos predios que nosotros estábamos trabajando otra de las fuentes que consultamos fue CONAVIO con la plataforma esta de Enciclovida que realmente reúne a varios de ¿cómo se llama? de las plataformas que manejan bueno identificaciones o especies en categoría de extinción o en alguna categoría por decir Enciclovida reúne naturalista a la lista roja de la UICN al CITES utiliza información de haber aves pero este bueno es información a nivel regional no es información a nivel previo entonces si teníamos que seguir consultando y seguir revisando que si las especies estaban dentro del sitio o de las áreas en las que nosotros íbamos a intervenir entonces para esto para saber si efectivamente existían ahí estas especies pues se realizan talleres participativos y construcción de matrices dentro de estos talleres pues empezamos a ver que la gente empezó a cooperar empezó a animarse los talleres eran prácticamente asambleas donde se les obligaba a todos los ejidatarios a participar en estos talleres y estar presentes para advertir y dar sus puntos de opinión en el caso de uno de los ejidos que es el de Valle de Corzo pidieron la participación de niños de escuela secundaria que son del CONAFE para la construcción de matriz los niños muy apuntados empezaron a trabajar empezaron a decir qué especies se encontraban ahí fue algo muy bonito porque muchas de las gentes identificaban y sabían que había sin embargo en los listados de los aprovechamientos forestales no lo decían o no lo ponían dentro de estas matrices nos sorprendía mucho de las especies que decían que había por decir en la mayoría de los ejidos decían que había tapir jaguar en dos de los predios decían que había quetzal tigrillo puma varias de las especies que están en norma incluso en el predio particular este de que quetzal decían que había pavón que habían visto el pavón nosotros lo registramos como un atributo sin embargo no se pone inmediatamente o no se establece como un atributo hasta no ser identificado en campo para ver si efectivamente está ahí entonces pues así diferentes especies empezaron a salir dentro de estos talleres algunas ahorita les mencionaba puras aves pero también había especies arbóreas especies de plantas que ahí existen y que precisamente se encuentran en norma muchos de ellos como el lecho arborescente cicadas orquídeas entonces había demasiadas especies en norma que ellos precisamente por miedo a que no les autorizaran sus programas de manejo pues decían no están y los ocultaban entonces nosotros al ponerle todos estos temas en la mesa y decirles a ver no tienen ningún problema al contrario tienen una importancia una relevancia a nivel internacional nacional regional y a veces hasta local ustedes pueden obtener beneficios de estas especies que están ahí dentro de sus predios entonces después de haber hecho estas matrices nosotros el siguiente paso son los recorridos de campo y la georreferenciación también el siguiente paso es la descripción de los hábitats de estos atributos que se encuentran ahí y que después se plantean como a veces dentro de los recorridos de georreferenciación en varios de los ejidos pues efectivamente encontramos esas especies que ahí decían que estaban y que en la bibliografía a veces no estaban reportadas o a veces estaban reportadas de manera general entonces por decir en algunos de los ejidos pues encontramos áreas con alta concentración de biodiversidad de bromelias de orquídeas incluso zonas como estas que utilizaban animales para el paso y para moverse dentro de las áreas en el mismo predio entonces por decir esta imagen que vemos a la izquierda es de una zona que una zona de conservación que precisamente es por donde pasa el puma es un camino de diferentes felinos que bajan desde la parte más alta del bosque mesófilo de montaña hasta la parte más baja donde se encuentran manantiales o se encuentran áreas de selva baja y donde generalmente andan los venados andan los jabalís en varios de los predios les decía pues pudimos fotografiar las especies que efectivamente decían que estaban ahí una de ellas fue el quetzal que realmente para esa especie para esa zona no estaba reportada ya había estudios ahí que intentaban identificar si realmente existía se había dicho que no pero pues tuvimos la fortuna de fotografiarlo y de ver que efectivamente ahí existía el punto número 5 es la propuesta de manejo actividades de protección y conservación entonces nosotros al empezar a conocer estas especies empezamos a proponer algunas actividades de protección como es la delimitación de estos sitios o de estas áreas por donde transitaban estas especies o donde se concentraban estas especies pero también muchas de las de los sitios ya estaban definidos por las comunidades ya estaban definidos o identificados que ahí pasaban entonces dentro de las áreas de aprovechamiento ya no los metían para hacer aprovechamientos o extracción de madera de esas áreas entonces como bien decía Guillermo y que los técnicos decían bueno nosotros ya tenemos identificado o siempre lo hacemos pero no le estamos dando el real entonces estaban ahí las dejaban sin tocarlas sin informar que ahí estaban pero este ellos sabían que realmente ahí estaban y realmente decían a ver pues eso no lo toquemos no sabemos qué hay ahí pero tampoco lo toquemos entonces muchas de esas áreas ya estaban definidas lo único que nosotros hicimos fue también hacer las delimitaciones y hacer visibles esas áreas empezamos a hacer los diferentes informes como el punto número 6 hacer esos informes de los altos valores de conservación con diferentes medidas de conservación y diferentes propuestas de monitoreo una de ellas pues es el monitoreo de fauna a través de un programa que se llama Proalas que generalmente se dedica al monitoreo de aves pero en general el proyecto se puede utilizar para el monitoreo de fauna de fauna en general fauna silvestre entonces una parte de monitoreo pues era esa la metodología de Proalas y la segunda metodología pues es esta para monitorear especies de flora que fue la instalación de sitios permanentes para esto pues nos apoyamos ahí de de la Universidad de Juárez de Durango a través del doctor Corral Rivas y su gente que tiene ahí para con ya con muchos años de experiencia en la instalación de sitios permanentes pues nos apoyó en venir a capacitarnos y empezar a instalar sitios permanentes dentro de las áreas de conservación dentro de las áreas de aprovechamiento y dentro de aquellas áreas que ya habían sido extraídas de madera ya se había hecho extracción de madera para ver y monitorear qué estaba pasando con esas áreas si se están regenerando si no se están regenerando y aquellas áreas de conservación pues se siguen manteniendo o no se siguen manteniendo ¿no? El punto número siete es la capacitación para la implementación de estrategias de conservación pues precisamente ya hablaba Guillermo que se desarrollaron diferentes talleres ahorita les voy a hablar más particular de los talleres este el punto número ocho es la implementación de estrategias o acciones de conservación de los altos valores de conservación el punto número nueve es el informe de monitoreo y evaluación de los altos valores de conservación ahí este les podemos este decir que parte del monitoreo se ha empezado a escribir o a redactar esos informes pero muchos de ellos también han sido apoyo de la Universidad Juárez de Durango por decir todos los datos de estos permanentes ellos lo están procesando a través de las diferentes plataformas que ellos tienen para registrar estos datos ¿no? El punto número diez es la modificación de las medidas de protección y conservación de los altos valores en caso de poca efectividad hasta el momento nosotros hemos visto que todos aquellos altos valores de conservación que hemos delimitado o que hemos propuesto han sido funcionales hemos estado monitoreando como les decía diferentes áreas parte de ellas son las áreas de protección de los ríos de los cauces de los ríos y en los cuales encontramos un montón de especies o de atributos que hace viables estos altos valores de conservación muchos de ellos en esas áreas se concentran águilas que bajan a beber agua en esas zonas que bajan a capturar especies de salamandras de ranas tenemos fotografías de murciélagos fotografías de mamíferos que andan ahí cazando o que andan bajando a tomar agua entonces por el momento pues no hemos tenido ninguna modificación de estos altos valores de conservación pero precisamente pues se sigue monitoreando para hacer efectivos o ver que sean efectivas estas actas de protección bueno una vez que teníamos identificados los atributos nosotros decíamos cómo proponer prácticas para hacer la conservación de estos atributos nosotros en un principio pues veíamos que era algo difícil o algo que estaban pues la gente estaba con esa expectativa de qué más o que se les iba a poner más trabajo que iba a ser más complicado el estar trabajando estos temas entonces nosotros propusimos algunos talleres y dentro de ellos está el primero que fue la recuperación de prácticas comunitarias para ver qué actividades ya hacían ellos qué actividades ya venían realizando dentro de los aprovechamientos forestales dentro de la agricultura y dentro del café como para poderlos volverlos a replantear y plasmarlos dentro del aprovechamiento forestal retomábamos mucho las prácticas de café porque como lo decía Guillermo la mayoría de estos ejidos tienen o son cafetaleros y realizan diversas prácticas como el aclareo dentro de sus cafés la poda el chaponeo y entonces pues le proponíamos que las prácticas forestales son las mismas que se realizan en su café y les preguntábamos precisamente a ellos que qué beneficios veían ellos si veían que realmente eran efectivos no eran efectivos las prácticas que ya venían realizando ellos dentro de los aprovechamientos si realmente eran efectivas entonces por decir una de las prácticas de aprovechamiento forestal que ellos venían realizando era la pica de puntas extendían todos los residuos de cosecha los picaban y los extendían dentro de toda la parcela o dentro de todas las áreas que se habían aprovechado sin embargo al venirse la lluvia pues la regeneración se venía suficiente no hacían demasiados arbolillos pero al venir la temporada de calor se secaban esas plantitas por no haber podido la raíz alcanzar el suelo fértil o el suelo pues ya el suelo macizo digamos la tierra entonces quedaban por encima y al venirse la sequía lo primero que se secaba era toda esta parte de las ramas el locochal y pues efectivamente las plantas morían entonces nosotros una de las buenas prácticas o de las mejores prácticas que les proponíamos era precisamente hacer el acomodo de este material en curvas de nivel y escarificar quitar toda hasta tener el suelo firme para poder que estas estas semillas cuando cayeran al suelo pues pudieran germinar y pudieran hacer contacto directo con el suelo y al venirse la sequía pues las plantas pudieron mantenerse entonces muchas de estas prácticas les empezamos a proponer y decían bueno pues sí tienes razón son prácticas que realmente no nos llevan más tiempo no nos llevan más recursos y nos dan mayores beneficios son más efectivas entonces esa parte de la recuperación de prácticas comunitarias fue algo muy efectivo para que la gente comprendiera que las actividades que nosotros llevábamos no eran actividades adicionales o las actividades que íbamos a proponer no eran actividades adicionales al trabajo que ellos ya venían realizando entonces con toda esta identificación de estas prácticas nosotros empezamos ya a proponer las prácticas que se manejaban dentro de la guía que se había generado los predios que se tienen en Chiapas generalmente no son muy grandes son pequeños entonces muchas de las prácticas al proponerlas pues se salían de precisamente del predio o de los de la superficie del predio entonces por decir las prácticas a nivel de paisaje que son prácticas muy grandes y que no se pueden proponer únicamente para un predio sino que tiene que ser precisamente a nivel de paisaje para que tengan beneficios pues entonces empezamos a proponer algunas y que fueron muy sencillas entonces por decir propusimos la delimitación de franjas protectoras de la vegetación ribereña que si realmente ya las venían haciendo por lo que te marca la ley forestal de dejar 20 metros a la orilla de los ríos pues ahora las volvimos a proponer pero empezamos a hacer actividades de delimitación y que realmente cuando se estuviera haciendo el aprovechamiento los cortadores los trabajadores vieran que efectivamente a partir de ahí ya no se podían cortar árboles o ya no se podían ya no se podía derribar el árbol y lanzarlo hacia las áreas de los ríos entonces se empezaron a hacer estas delimitaciones se delimitaron las partes altas de la cuenca se empezaron a hacer identificaciones de bosques de viejo crecimiento que realmente por el tema que ya comentaba Guillermo y que en algún momento hubo aprovechamientos desmedidos y en la descremación de los bosques pues realmente pocos ejidos y pocos lugares encontrábamos con bosques de viejo crecimiento en la parte de la implementación a nivel de rodal se empieza a dar mejores resultados porque empezamos a contribuir con más actividades entonces por decir en el manejo de la biomasa residual de cosecha pues ya les comentaba hace un rato realmente ellos los exparcían era su manejo que le hacían nosotros empezamos a proponer el acomodo en curvas de nivel para la generación de micro hábitat para este precisamente para promover la regeneración para disminuir los riesgos de incendios entonces con todos estos beneficios que tenían la gente empezó a adoptar estas prácticas entonces ahí podemos ver una fotografía del predio quequestal donde sin apoyo de ningún tipo ellos hacían el acomodo empezamos a realizar la apertura y el mantenimiento de brechas cortafuego hasta ese momento no teníamos mucho conocimiento de todas estas actividades porque después se vendrían las capacitaciones si ustedes ven en la brecha cortafuego ahí hay un árbol en medio entonces que puede ser un vector que puede pasar el fuego entonces ahora sabemos que las brechas cortafuego pues tienen que ser la limpieza cielo-tierra entonces ahí vemos que realmente todavía no las prácticas todavía no eran tan efectivas tenemos el manejo de la composición florística aquí en estos predios como ya lo comentaba Guillermo también el tema es que los aprovechamientos están bajo el método MOVI y que realmente el aprovechamiento se hace por una extracción por selección individual entonces al manejar la composición florística lo que realmente nosotros hacíamos era dentro de las áreas de aprovechamiento aquellas especies que no estaban en aprovechamiento o que no tenían algún uso se derribaban y se acomodaban y aquellas áreas en las cuales había vegas de los ríos había espacios de concentración de algunas especies las dejamos sin chaponeo para que ahí se concentraran especies que pudieran proporcionar alimentos a las aves e incluso dentro de las áreas de aprovechamiento pues a veces se van dejando algunas especies como una especie de aguacatillo o una especie de uvillas que se dejan y que realmente concentran muchas aves o que ellos se alimentan de esas frutas en algunos ejidos se empezó a proponer la restauración vegetativa o con vegetación nativa de esos ejidos en algunos pues se obtuvo algunos apoyos de la CONAFOR como por decir en el ejido Juan Sabines se reforestaron 16 hectáreas esto con el acompañamiento de otros técnicos creo que del ingeniero Enrique y entonces empezamos a confluir con todas las actividades que se proponían empezamos a confluir a realizar esas actividades y buscar financiamiento de otras dependencias con la implementación de prácticas a nivel sitio igual se tiene mayores actividades una de ellas es el mantenimiento de árboles muertos en pie que en un principio generalmente se derribaban porque decían pues son factores de riesgos de incendios son factores de pues bueno es leña que a veces podemos aprovechar decían los ejidatarios entonces a raíz de la propuesta de mejores prácticas y de identificación de atributos pues decían a ver tienen que dejar cierto número de árboles por hectárea para que estas especies puedan estar presentes ahí en el caso de la fotografía de la izquierda podemos ver a un halcón bucilaguero que está perchando en un árbol seco que fue dejado dentro de las áreas de aprovechamiento en ese mismo árbol está perchado un tucán pico canoa y que realmente entonces veíamos que las prácticas que estábamos haciendo si están dando resultados porque muchas veces decían los ejidatarios ingeniero pero cómo cree que precisamente en ese árbol que nosotros vamos a dejar van a llegar las especies pues hay demasiados árboles ¿por qué no llegan en otras? a ver no pues es que los árboles secos precisamente les dan a ellos la posibilidad de visualizar las especies que van a cazar y por eso se perchan en esas áreas bueno pues a ver vamos dejándolas y vamos viendo que si son efectivas pues ahí tenemos dos fotografías en las cuales le hemos demostrado que realmente sí están siendo funcionales estas prácticas el mantenimiento de árboles muertos caídos en la fotografía de la derecha podemos ver que hay un tronco seco que dejamos ahí derribado ya no lo acomodamos precisamente lo removimos tantito para ver si estaba generando hábitats entonces precisamente ahí encontramos un tipo de salamandra de lengua de hongo se llama desconozco el nombre científico pero pues que precisamente todas las las actividades que ellos hacían tenían un fin y que precisamente ahí estaban esas especies que nosotros queríamos proteger también como pueden ver hay especies de bromelias si no mal recuerdo es una guauqueria una especie endémica de esta zona de la Sierra Madre de Chiapas pero también adicional a esas actividades pues se hacían también reubicación de especies en los aprovechamientos generalmente caen los pinos los encinos y traen orquídeas y bromelias entonces nos dábamos a la tarea de recoger esas orquídeas y esas bromelias y ponerlas en áreas de conservación o en áreas que no iban a ser aprovechadas como por decir a la orilla de los ríos en áreas que estaban fuera de los aprovechamientos forestales y a su vez al momento de hacer el mantenimiento de caminos en muchos de los lugares encontramos ¿cómo se llaman? espadañas que es un tipo de cícadas y pues las removían y las removían precisamente a estos sitios donde no iban a ser aprovechados por eso también se hicieron el rescate y reubicación de pífitos ya cuando se tenían más o menos delimitados todos los altos valores de conservación y todas las áreas en las cuales había concentración de biodiversidad se empezó a hacer el establecimiento de infraestructura informativa bueno una vez que ya teníamos definido todos estos altos valores de conservación todas estas mejores prácticas y parte de lo de monitoreo veíanos la forma de plasmarlo dentro de los programas de manejo para que fueran precisamente establecidos dentro de un estudio o dentro de un proyecto en el cual después al solicitar financiamiento se pudiera decir a ver están dentro del programa o están dentro de estas actividades están plasmados en un programa de manera entonces empezó a buscar la manera de cómo plasmar estas actividades afortunadamente la CONAFOR pues a la par desde el 2014 hasta ahorita pues ha venido haciendo grandes esfuerzos por establecer esos altos valores de conservación y por plasmarlos dentro de los programas de manejo forestal maderable y en el 2007 emitieron un manual para la elaboración de manejo forestal maderable en climatado frío entonces pues de ahí este recuadro que nosotros vemos aquí es precisamente de ese manual y ahí es donde nosotros plasmamos todas estas todos estos altos valores de conservación y todas estas mejores prácticas de manejo bueno como ya les decía ese rato la parte del establecimiento la parte del diseño pues no lo venimos haciendo únicamente nosotros como ProNatura Sur sino buscábamos el apoyo o la colaboración de otras dependencias de otros ejidos de otros consultores entonces pues afortunadamente estuvimos colaborando por ahí con el doctor Filemón en su consultoría que es AVIES y ellos en Oaxaca tienen una comunidad escuela que se llama San Juan Evangelista Nalco entonces en el 2008 con el este con otro proyecto del ACTA que se llama Fortalecimiento de Capacidades para Técnicos Forestales y Silvicultores en la implementación de mejores prácticas de manejo forestal y altos valores de conservación propusimos seis cursos y seis talleres en los cuales dos de ellos eran el intercambio de comunidad a comunidad al estado de Oaxaca como pueden ver en la fotografía de la izquierda estamos en un área de corta de Matarraza perdón por selección de árboles padres y donde los ejidatarios fueron a ver todas las actividades que realmente se realizan en Oaxaca y como el hecho de quitar todos los árboles no implica el cambio de uso de suelo o el que nunca se vuelva a regenerar el bosque y ahí lo podemos ver ellos llegaron a esas áreas y las áreas pues ya venían recuperándose con árboles de pino en una altura aproximadamente de metro y medio a dos metros en un inicio estos cursos se plantearon para dos tipos de público el primero que eran los silvicultores que era nuestro público objetivo pero también para los técnicos porque los técnicos pues si bien los silvicultores son los que están en campo y aplican los técnicos pues son los que escriben todas estas actividades dentro de su programa de manejo y son los que están siempre al pendiente de todas las actividades que se llevan dentro del programa de manejo entonces el siguiente curso fue precisamente el de identificación de altos valores de conservación de la biodiversidad y un tercer curso fue el de buenas prácticas de manejo forestal y clasificación de hábitat estos cursos digamos fueron al público en general del estado de Chiapas no fueron particular para los ejidos en los cuales estamos piloteando en el 2019 gracias al financiamiento del servicio forestal de Estados Unidos se nos vuelven a otorgar cinco cursos para ahora sí para capacitar ya particularmente a estos ejidos que estábamos piloteando desafortunadamente no pudimos este participar con los cinco ejidos y el predio particular únicamente pues los recursos alcanzaron para dos ejidos y este pues empezó precisamente con el curso taller de establecimiento de sitios permanentes de investigación forestal y de suelos para el manejo forestal sustentable de los bosques impartido por la Universidad Juárez de Durango posteriormente se se realiza el curso taller de buenas prácticas de manejo forestal en el cual se le da todos los elementos otra vez a los ejidatarios de cómo realizar las prácticas cómo trazar las curvas de nivel cómo cómo identificar áreas en las cuales había atributos de altos valores y que tenían que ser conservados o tenían que ser protegidos tenemos el curso de derribo direccional y manejo de motosierra con impactos mínimos en los cuales todos los ejidatarios quedan cortadores se les capacita de cómo darle el mantenimiento a esas motosierras para que no generaran este demasiado demasiado humo demasiados contaminantes y pudieran contaminar este la parte de 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 la atmósfera entonces decíanos bueno pues primero si bien la mejor práctica es derribo direccional pero si tenemos que este capacitar a la gente para el uso de esas motosierras una vez que se le capacita en el uso en el mantenimiento ahora sí les enseñamos a hacer los derribos direccionales como parte de las mejores prácticas un cuarto curso fue ya la parte de inventarios de inventarios forestales y de combustibles en los cuales se sigue capacitando a la gente de cómo medir estos esta vegetación que ellos tienen en estos pinos que ellos tienen pero a su vez cómo medir los combustibles y cómo disminuir las cargas de combustibles en sus áreas de aprovechamiento para evitar incendios forestales otros cursos relacionados al manejo del fuego pues fue el manejo integral del fuego en el cual se les capacita a ellos a usar el fuego cómo usar contrafuego dentro de incendios forestales cómo usar el fuego para no sé para disminuir cargas de combustibles y este fue dado estos dos últimos cursos fueron dados por la consultoría Biomasa que es una consultoría que se encuentra en Villaflores y que han trabajado por años la parte del manejo integral del fuego como resultado de toda esta identificación de atributos y del haber conocido todas estas especies se generó precisamente un proyecto en la plataforma naturalista como les comentaba anteriormente consultamos diferentes plataformas pero al nosotros no ser expertos en identificación de aves o de especies pues a veces nos quedaban los cortos y el llegar a investigar pues a ver qué especie es uno de los beneficios que te da la plataforma naturalista pues es eso de subir una fotografía y aunque tú no sepas qué especie es con que le pongas aves existen muchos expertos en esta plataforma que ellos te identifican qué especies son hay expertos a tal grado de que nosotros subimos por decir una excreta de un animal y nosotros decíamos que era el puma pues nos dieron toda una explicación que la excreta era del jaguar entonces a ese grado llega la parte de la plataforma naturalista entonces nosotros nos metimos mucho en esta plataforma primero nada más era subir este subir las fotografías identificarlas pero posteriormente que vimos que podíamos generar proyectos para cada uno de los ejidos generamos un proyecto en el cual incluyanos a los cinco ejidos y al predio particular para identificar todas las especies que ahí existían los datos que Guillermo presentaban creo que eran del 2018 ahorita la fecha llevamos 683 especies con 1414 observaciones entonces pues eso nos ha dado la posibilidad de ir viendo que existen demasiados atributos dentro de esas comunidades para proponer o para identificar delimitar altos valores de conservación dentro de los bosques y con toda esta parte de campo de tener datos de tener experiencias en las comunidades estar implementando directamente en campo empezamos a hacer la aportación en los tres niveles como ya decía Guillermo en el nivel federal estamos permanentemente en el comité de ordenamiento y manejo forestal regional que ya decía pues es donde se encargan de revisar estos programas de manejo que todos los técnicos están incluyendo o están sometiendo a su revisión para su aprobación precisamente de la extracción o del aprovechamiento de madera entonces el estar en este grupo pues nos da nos nos da como se llama la pauta para estar monitoreando qué tanto los técnicos han adoptado la parte o con los cursos han adoptado la parte de la identificación de altos valores de conservación si bien vemos que muchos de los técnicos han trabajado y han avanzado en esta identificación y se han puesto las pilas en la propuesta de mejores prácticas de manejo pues muchos de ellos también han dejado este pues la parte de seguir abonando en estas cosas la última revisión que tuvimos por ahí precisamente poníanos en tela de juicio esta parte no había otra vez cerca de no sé 20 especies cuando una en el área donde se estaba proponiendo el programa de manejo hay muchos endemismos hay muchas especies en norma porque otra vez no están presentes esas especies entonces pues dentro dentro de ese comité nos permite hacer esas sugerencias hacer esos emitir esas opiniones de decir a ver tenemos que seguir sumando tenemos que seguir plasmando más actividades y seguir reconociendo que efectivamente en esas áreas existen atributos para los altos valores de conservación a nivel estatal pues tenemos también la presencia permanente en el consejo estatal forestal en el 2018 se hizo la conformación del grupo revisor de programas de manejo este grupo se conformó con diferentes dependencias como la CONAFOR la PROFEPA la SEMAN la CONAM diferentes ONGs el colegio de forestales la asociación de forestales en Chiapas y en este en este grupo se pasaban antes de que el programa de manejo pudiera ser sometido ya a calificación dentro del SEMAN se sometía a este grupo para revisarlo y hacer propuestas de mejoras o hacerle observaciones de tal manera que cuando llegara a la PROFEPA pues perdón a la SEMAN ya estuvieran avanzados en su revisión y que en cierta manera pues ya fuera más fácil su aprobación este grupo estuvo funcionando del 2018 y 2019 a partir del 2020 por todo el tema de la pandemia pues se suspendió un poco y ahorita no se ha retomado tengo entendido que algunos de los técnicos y del colegio de ingenieros forestales tienen la intención de retomarlo entonces pues tal vez sería cuestión de ponerse de acuerdo y retomar este grupo revisor a nivel comunitario pues hemos hecho aportaciones con la importación de talleres para desarrollar buenas prácticas de manejo pero también con la dotación de equipos de protección de protección de las personas como son cascos equipos de ¿cómo se llama? de trabajo de cortadores como son las chaparreras casacas y que son muy importantes porque en caso de accidentes pues digo la parte de protección a las personas que ahí trabajan pues es muy importante ¿no? también el desarrollo de plataformas y herramientas digitales interactivas que ya lo has explicado ahí Guillermo estos seminarios que ya les comentábamos de buenas prácticas y altos valores de conservación para técnicos y siluptores del estado de FIAPA promovimos dentro de algunos cursos el CIPLAFOR como una herramienta para la estandarización de programas forestales maderables y el desarrollo de un sistema biométrico entre otras cosas también hemos hecho aportaciones a las reglas de operación desde los temas de altos valores de conservación y mejores prácticas ¿no? que esto estas aportaciones van directamente a Guadalajara que es donde se revisan estas reglas de operación ¿no? Entonces pues esas han sido las aportaciones con la parte del pilotaje de las de las comunidades y de la implementación de la guía entonces con todo esto pues tenemos el planteamiento de generar un programa regional de forestería comunitaria que haga compatible la rentabilidad económica la rentabilidad social y la permanencia de cobertura forestal derivados de la conservación activa de los bosques y el manejo integral del paisaje en la Sierra Madre de Chiapas pues con esto yo concluyo mi participación y este pues les dejo mis datos de contacto por cualquier pregunta o este que ustedes tengan gracias muchísimas gracias Diego quiero leer hay hay solamente hay una pregunta que que es para Guillermo y un par de comentarios primero voy a leer los comentarios como para cerrar esta parte de la participación de Diego básicamente es saludos de Ronald Castillo desde Honduras y Miriam Ramos muchísimas gracias por la experiencia compartida por Guillermo y Diego y Carlos Santiago tienes una pregunta para Guillermo en la en la sección anterior ¿cuáles consideras que son las principales limitantes para el fortalecimiento de la forestería comunitaria en Chiapas y qué acciones se deben implementar para contrarrestar estas limitantes gracias la leía hace rato la la pregunta y lo primero que comentaría es que hay o sea todo el tema que tiene que ver con la tala clandestina todo el todo el tema que tiene que ver con los aprovechamientos ilegales creo que es uno de los obstáculos más fuertes porque se está de alguna otra manera favoreciendo o se favorece con esa las prácticas desleales por decirlo así en términos comerciales no es lo mismo el costo que tiene para un silvicultor para un ejido para una comunidad todo el tema técnico los trámites el trasladarte de un lado a otro para precisamente tener esta autorización todo este apoyo técnico legal por parte de las autoridades representa un costo y eso hace que de alguna manera hay un desde mi punto de vista hay una competencia desleal porque precisamente todas aquellas personas que no se someten ante esto pues precisamente se van por la libre o sea realmente hacen un este aprovechamiento generando impactos negativos pero también vendiendo sus productos mucho más baratos y más accesibles en términos de mercado y eso hace que de repente la actividad silvícola la actividad forestal pues no sea tan atractiva y tan rentable para aquellos este silvicultores que están queriendo incursionar ¿verdad? eso sería por un lado como un obstáculo por otro lado si veo que hay grandes brechas de vacíos en cuanto a información técnica en cuanto a capacidades que deberían que podrían tener los silvicultores las comunidades forestales que queriendo y no dan elementos incluso para poderse poner si no al tú por tú con un técnico forestal si poder tener esos otros elementos decir oiga ingeniero pues es que mire este trabajo no lo está haciendo bien por esto esto no está así no está así entonces son cuestiones de empoderamiento que te posicionan como persona en un espacio este mucho más cómodo para poder exigir ¿no? porque precisamente pues la agricultura digo la silvicultura no es como la agricultura ¿verdad? muchas de las comunidades agrícolas y campesinas al menos en el estado de Chiapas tienen un conocimiento en ese sentido pero pues la silvicultura requiere otro tipo de conocimientos ¿no? entonces creo que el poder tener acceso a esa información el poder te foguear el poder tener un acompañamiento que te permita también el tener esta oportunidad de diálogo o sea pone a las personas a nivel de campo en otro nivel ¿no? lo que comentó en algún momento Diego los profesionales forestales comentan bueno es que sí o sea todas estas buenas prácticas se pueden realizar pero tienen un costo y ese costo muchas veces también no está subsidiado desde la autoridad promotora por decirlo así como para que se pudieran reducir como en un incentivo ¿no? entonces precisamente como lo decía Diego al momento de que empiezas a identificar atributos que empiezas a identificar elementos que son de importancia para su protección pensando en la metodología de altos valores de conservación pues implican acciones que como la del monitoreo por decirlo así que de repente pues no todo el mundo le quiere meter ¿no? o quiere invertir en eso y pensaría también en cuestiones del cambio de paradigma o sea muchas veces estamos o sea estamos viendo el bosque más a nivel de la propia rentabilidad que más allá de todos aquellos beneficios por parte de los servicios ecosistémicos o otro tipo de elementos que le pueden dar nos hemos dado cuenta que conforme la gente va aprendiendo y a reconocer mucho más elementos de su entorno se sienten mucho más orgullosos pero entonces ahí tiene que haber un emparejamiento desde quienes acompañamos para que precisamente no solamente nos quedemos en lo técnico sino que vayamos abordando otros eslabones de la cadena productiva en donde vayamos haciendo el terreno mucho más fértil para que sea una actividad rentable económica atractiva y que precisamente se pueda masificar digo pensando en un estado como Chiapas que tiene una actitud preferente forestal o preferentemente forestal y como esos hay bastantes yo diría pero creo que se tienen que ir abordando poco a poco y el mejor ejemplo es cuando vas dando pasos bien dados y que los vas poniendo como muestra para con los demás y que la gente se sienta seguro de que puede que sí puede incursionar en esta actividad que no es algo como muy lejano o algo como que pues no no es alcanzable poder hacer esto rentable y no estoy pensando en hacerse uno millonario pero sí en cómo el bosque manejándolo puede también generar riqueza para o al menos beneficios en términos de medios de vida para la gente a nivel local muchísimas gracias Guillermo por tan detallado me parece es muy interesante tantos aspectos realmente que hay que considerar muchas gracias no tenemos más preguntas ni para Diego ni para Guillermo aunque hay un comentario un último comentario de Efraín Herrera de Fundación Prolanche Honduras en Facebook que nos dice escuché al presidente López Obrador que este sector genera cerca de 80 mil empleos en Chiapas es solo un comentario no sé si alguien quiera pues si no no precisamente al comentario de los empleos que se generan en Chiapas lo que sí pensaría es que el sector forestal a nivel nacional contribuye en un porcentaje mínimo en términos económicos el 1 el 2% de todo lo que se genera pensando en otros sectores productivos en cuanto aportaciones económicas sin embargo la demanda de productos forestales a nivel nacional o sea es grandísima e incluso teniendo un buen manejo de todas las áreas forestales en el país no alcanzaríamos a cubrir esa demanda entonces eso nos pone también en un panorama en el que si incursionamos de una buena manera siempre va a haber mercados que puedan de alguna otra forma ser atractivos no nichos de mercados en donde se puede incursionar y obtener ese tipo de beneficios gracias hay un último bueno lo voy a leer ya el último comentario porque ya nos hemos pasado del tiempo para no abusar mucho del tiempo de todos ustedes es también de Efraín Herrera creo que es pregunta más que comentario pero a ver lo leo existen dentro de estos ejidos mecanismos de pago por servicios ambientales sin descartar el negocio del manejo forestal si ya ha mencionado Guillermo y Diego pero adelante con ahondar en esto por favor existen dentro de estos ejidos mecanismos de pago por servicios ambientales sin descartar el negocio del manejo forestal efectivamente lo comentaba hace un rato Guillermo dos de las comunidades Tierra y Libertad y La Paz tienen el mecanismo de pago por servicios ambientales también decía Guillermo gracias a los servicios ambientales ahorita el ejido La Paz tiene el certificado de buen manejo del bosque es parte de los proyectos que te pide el PCA reinvertir en proyectos productivos y reinvertir en proyectos de los ejidos muy bien muchísimas gracias a los dos muy detalladas presentaciones espero haya sido de interés y de aprendizaje y de reflexión una pregunta para Diego de Carlos Santiago a ver otra perfecto gracias por decirlo Diego es posible implementar otros ejidos piloto en la región Margarita Altamirano y en la región Sierra Motocintla yo creo que es posible habría que buscar financiamiento yo llegué aquí en el 2015 y el primer contacto que tuve en Chiapas fue precisamente con estos ejidos desde aquí arriba de cómo se llama fue el nombre del municipio pero fue toda la parte de los altos entonces en Altamirano estuvimos participando en las Margaritas con Leiva aquí arriba no recuerdo el municipio pero el ejido se llama Romo Serrano entonces si hay posibilidades no no recuerdo el municipio pero es Romo Serrano el ejido entonces si hay posibilidades habría que gestionar recursos precisamente para el pilotaje de esta de esta región y este por ahí el ingeniero Sandoval con el tema del PNUD creo fue cuando él quiso implementar precisamente en toda esta zona de los altos porque veía que es una zona en la cual pues hay el mayor volumen de aprovechamiento y están el mayor número de ejidos dentro de las áreas de aprovechamiento sin embargo le digo por el tema mucho de la parte social nosotros como Pronatura o yo en particular no pudimos establecer esos ejidos pero os digo estamos en toda la disposición tal vez ahorita con un poco más de experiencia podamos echar a andar esos ejidos pilotos y sobre todo que haya recursos muy bien pues muchísimas gracias a todos tuvimos aquí participación del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala de CONAP con el Consejo Nacional de Ares Protegidas de Guatemala de ICF de la Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas de CONAFOR de la CONAM muchísimas gracias por estar hay gente que no nos había acompañado antes mucho gusto bienvenido siempre y solo quiero recordarles antes de cerrar la transmisión en Facebook Live a nuestros participantes que se queden un momentito para darle solo un anuncio y antes de cerrar la transmisión en Facebook Live quiero recordarles que nuestra siguiente sesión el octavo la octava sesión va a ser el 2 de julio el viernes 2 de julio y la siguiente va a ser el 6 de agosto viernes 6 de agosto ya va a ser mensual para que nos sigan acompañando muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook Live